hola hoy os voy a hablar de la ciencia de la gratitud la importancia de la gratitud os comento que para mí a veces es muy difícil porque porque bueno pues lo típico que pasan tantas cosas en la vida que consideramos negativas que nos olvidamos de la importancia de la gratitud creo que bueno pues a veces por naturaleza por herencia hay personas que lo tienen más desarrollado que otras y otras que les cuesta más vale también a veces puede aparentemente aunque abrezca que no por las circunstancias lo que nos pase depende con nuestro estado anímico de le echamos las culpas a los demás bueno lo que sea pero sea lo que sea qué es lo que nos hace felices no lo que nos ocurre sino lo que nos decimos de lo que nos ocurre y ya lo sabemos por los filósofos griegos muy bien entonces os voy a hablar de la gratitud y la ciencia de la gratitud porque realmente ser digamos una persona con mucha gratitud que agradece tiene tantos efectos positivos dentro de lo que es nuestra digamos en nuestra vida y no menos no menos en la digamos lo que yo llamo la inteligencia emocional muy bien ante todo esto es una super habilidad que se puede aprender también y que se puede digamos desarrollar no se puede digamos aunque a veces no la tengamos con un poco de voluntad entonces por eso es importante entender el por qué el por qué entonces primero antes de nada os digo es una super habilidad y es la capacidad de apreciar y también de tener la voluntad digamos de reconocer pues lo que tenemos lo que hacen los otros en la situación en la que estamos no entonces apreciar eso es realmente lo que nos va a hacer tener una vida digamos plena sana etcétera no entonces en que nos favorece esto ya os digo demostrado científicamente y por qué la gratitud y es tan importante practicarla primero bueno está demostrado que favorece lo que es la salud mental la autoestima y la capacidad de relacionarse con los demás os digo que muchas veces creemos que somos agradecidos pero se nos olvida tenemos que practicarlo muchísimo más muchísimo más a veces estamos en la culpa en la queja la culpa es del otro comparándonos es tan importante practicarla todavía mucho más de lo que lo hacemos bueno primero la primera razón la primera razón así de simple ya sabemos que los pensamientos afectan a las emociones entonces cuando estamos en un estado de agradecimiento pues esa emoción está demostrado libera unos neuroquímicos las hormonas o citocina dopamina serotonina bueno pues imaginaros esto es realmente un cóctel muy positivo eso que ya que conlleva esto bueno pues esto conlleva a una mayor positividad a una mejor capacidad para hacer las cosas desarrollar los los eventos de la vida a solventar digamos las penurias las calamidades los problemas encontrar soluciones de forma más fácil a tener mejores relaciones con los demás imaginaros a sentirnos más felices porque digo estas hormonas son lo que se llama de la felicidad y también también imaginaros estas hormonas contribuyen al sistema al mejor sistema inmunitario o sea es increíble o sea que el ser agradecido la emoción literalmente literalmente las emociones nos curan así o por lo menos mejoran nuestra situación ya para empezar o sea no es la única causa pero si va va a crear un mejor inicio un mejor planteamiento para solucionar los problemas de nuestra vida muy bien además como ya dice el refrán el vaso lo puedes ver pero medio lleno medio vacío o sea depende de ti entonces mejor sistema inmunológico mejores relaciones mayor felicidad un mejor sentimiento de bienestar mejor capa de resolución de mejor autoestima no os olvidéis no os olvidéis más felices y también pues eso un mayor rendimiento o sea que imaginaros la gratitud bueno habiendo dicho esto que esto es la ciencia de la gratitud también quiero decir otra cosa que la gratitud es tan vamos a decirlo así mucho más importante incluso o sea incluso se puede utilizar para algo todavía mucho más digamos que va más allí delegamos lo cuantificable se puede utilizar es la mejor herramienta en el plano cuántico como digo yo para visualizar cuando digo cuántico me refiero cuando vas más allá de lo que nos dicen los sentidos porque ya sabemos que todo es energía y pues están las los subátomos que realmente funcionan de otra manera en lo que lo que estudia la física cuántica bueno pues qué quiero decir con esto cuando tú estás en un estado de agradecimiento elevas tu vibración o sea tu emoción hasta si en un estado más positivo y esto está demostrado científicamente es más fácil atraer esos potenciales futuros por eso la mejor manera de atraer un potencial positivo es agradeciendo no solamente por lo que ya tienes y tu pasado sino si además tienes la capacidad de agradecer el futuro como si ya fuera presente bueno entonces ya entonces ya entonces ya no solamente la gratitud para el pasado para el presente sino también el futuro potencial atrayéndolo a nuestro tiempo presente y sobre todo sentirlo lo importante es sentir sentir el agradecimiento sentirlo porque eso nos digo va a activar muchas cosas positivas dentro de nuestro organismo a nivel emocional mental y físico bueno pues nada espero que os haya gustado la ciencia de la gratitud que no es poca cosa o sea que ya saber practicar y bueno y también os recomiendo mi curso online el secreto de la abundancia y os dejo el enlace aquí abajo si os ha gustado pues un like me encantaría porque eso me va a ayudar a hacer más vídeos que me digáis vuestros comentarios en que puedo mejorar por supuesto muy agradecida eso sí y nos vemos chao hasta luego chao hoy un saludo